Todo el mundaquero fue por la mujer del man del Dólar City. El man, la vieja y cueputa esa, vio a otra pelada ahí que como que vacilaba con el man o vaciló y le fue a buscar problemas y ahí se dieron las dos peladas y se metió el Sebastián ese. Ahora el man del Dólar City tiene el chicharrón, compadre, ese man del Dólar City tiene el problema ahora encima. La camioneta al nombre de él la dejó tirada, el problema, el muerto este, el guardaespaldas, ese man se le derraseó la vida ahí, el man de ese del Dólar City, se le derraseó la vida por la mujer que tiene. Porque si la mujer no pelea una monda y no se va a formar un verguero, porque dicen que el Sebastián empujó a la mujer del Dólar City, la voy a separar y la empujó. Y el guardaespaldas racionó y le metió un mundacazo a Sebastián y se mete Lázaro. Y también le metió otro mundacazo a Lázaro y ahí se forma el mundaquero. O sea, que si la hueputa pelada no forma ese verguero que vaya a pelar con la otra, ahí no hubiera pasado más a la fiesta, hubiera que hubiera sido un éxito. Pero siempre hay un verguerete. Que supuestamente Sebastián le metió un empujón a la mujer del dueño del Dólar City, que era la que estaba peleando con la otra vieja. Y el escorta del dueño del Dólar City racionó y le metió un mundacazo a Sebastián. Y este Lázaro le fue a encaminar al escorta y el escorta sacó la pistola y le pegó su calibrazo en la cara. Un solo mundacazo y el escorta salió a buscar la camioneta, como estoy diciendo, salió a buscar la camioneta y el te pelado, el dueño de la fiesta, salió a buscar a la escorta, a buscarle el problema al escorta y la escorta. Y ahí se dieron entre ellos, ahí se dieron balín. Ahí ellos se mataron los dos, se mataron los dos pendejos ahí por marica, se mataron. Es por esta, este, el man de Dólar City, como que se comía a esta vieja. Y el man fue con la mujer, con la esposa, y se encontró con esta. Le voy a buscar problemas, marica y el man. El man, y bueno, el del del de los escorcios, a este Sebastián, en vez de separar la vaina, le metió el puro del pellón a la otra mujer del man, o sea, la mujer del Dólar City. Y el guardaespaldada estaba ahí, marica, tiene que ponerse, marica, pila. El guardaespaldada, como que si le cogí, le metió un mundo a caso al Sebastián, ese vino a Lázaro, y también le metió otro mundo a caso a Lázaro. Ahí han, después en el man y lo levantan a plomo al guardaespaldada, marica, el guardaespaldada, marica, tiene que reaccionar, ese es el trabajo de él, marica, cuidar a los patrones. No sé, estamos, nos metimos por el río, estamos acá, yo no sé, la pluma a ser es por allá, por allá, por donde era la fiesta. Vamos a probar la acera y la gente metida en el río, cabrón. Uff, qué galera, mi hermano. Qué galo, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.